Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. En el programa de hoy, Diego Tatian, los libros de Deodoro y el legado reformista. El investigador Sebastián Malecki cuenta sobre la construcción de ciudad universitaria. Horacio Berbisky analiza la coyuntura política y económica del país. A cien años de la reforma, Diego Tatian, exdecano y filósofo de esta facultad, nos habla del legado de Deodoro Roca, parte de los libros que componen su biblioteca y la educación pública como un derecho de justicia social. Indudablemente la figura de Deodoro es emblemática y fundamental para la tradición intelectual y política de Córdoba. Es, a mi criterio, uno de los más grandes ensayistas de la prosa castellana, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Pienso en Rodó, pienso en Rubén Darío, en Ezequiel Martínez Estrada. Lo que pasa es que, digamos, como escritor de provincia, permaneció mal leído o oculto durante mucho tiempo, al punto que durante su vida no sacó ningún libro, fueron todos después de muertos, y la edición sistemática la hicimos en la universidad entre el año 2009 y 2012. Pero me parece que es fundamental visitar los textos de Deodoro y vamos a sorprendernos con un hálito revolucionario, diría yo, importantísimo, que abarca desde la política hasta la literatura, la crítica literaria, la filosofía, es decir, un abanico intelectual importantísimo. Y esta biblioteca, que la familia Roca ha tenido la deferencia de donar a la Facultad de Filosofía de Humanidades, confiando en que es un buen lugar para que esté, es fundamental para entender un poco la producción de Deodoro. Esta es una parte, es solo una parte de la biblioteca, porque la otra parte estaba en el estudio de Gustavo Roca y de Lucio Garzón Macedas, cuando fue incendiado por las patotas de Menéndez, el primer día, el 24 de marzo del 76. Eso se perdió para siempre, al igual que un conjunto de documentos de Deodoro. Pero por suerte, esta es la parte que contiene filosofía, literatura, crítica de arte. Van a reimpulsar y renovar los estudios sin dudas de Deodoro, porque encontramos verdaderas joyas y vamos a poder hacer un poco la remisión a cuál es el origen de un conjunto de textos de Deodoro. Por ejemplo, Deodoro nunca menciona a Borges en su obra, pero nosotros tenemos en la biblioteca, acá acabo de ver una primera edición de Baristo Carriego, de Jorge, la edición de Glazer de 1930, con lo que tenemos la certeza de que Deodoro había leído Borges, al igual que en la revista Sur, por ejemplo, que editaba Victoria Ocampo y demás. Y libros donados, libros con dedicatorias, que nos da indicio de la trama intelectual en la que estaba inscrito el propio Deodoro. Algunas marcas, algunos recortes de periódicos. En fin, me parece que es un tesoro, una riqueza invaluable para reimpulsar un poco el estudio de Deodoro Roca y sin duda los investigadores y los lectores curiosos lo van a aprovechar de la mejor manera. Así que es una alegría, siendo la biblioteca más importante desde el punto de vista cultural, por lo que significa, y simbólico para Córdoba. Me parece que la reforma universitaria, y en el manifiesto liminar es fundamental, la palabra derecho, por ejemplo. Aparece recurrentemente. El espíritu de la reforma universitaria es garantizar el derecho a la educación de todas las personas que quieran gozar de él. Por supuesto, es un movimiento libertario que, sin poder lograrlo, tenía dentro de su diario la gratuidad de la enseñanza, cosa que finalmente se concreta durante el peronismo, el primer peronismo en el año 49. Pero esa marca reformista hace de la universidad pública argentina en particular y latinoamericana en general, única en el mundo, diría yo. Y me parece que el derecho, lo que podemos llamar el derecho a la educación, que es inagotable, es lo que, en definitiva, es lo fundamental de este legado, de esta herencia. Y en cuanto a eso, se avanzó grandemente en la Argentina hasta el año 2015, con un conjunto de políticas públicas que tienen que ver con la construcción de universidades en lugares periféricos desfavorables, hasta la sanción de la obligatoriedad de la escuela secundaria, que volvió más accesible o más cerca a la universidad para los sectores populares, un conjunto de programas de inclusión. En fin, me parece que eso es honrar a la reforma, tratar de que la educación superior sea un derecho para todos y para todas. Si tuviera que tomar una frase del manifiesto liminar, la complementaría de la siguiente manera. Las libertades que nos faltan solo van a ser posibles de obtener con justicia social. La reforma de 1918 tuvo gran importancia en toda América Latina, sobre todo en países como México, Uruguay y Cuba. En Cuba, el movimiento estudiantil se organizó a raíz de una conferencia magistral del entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arce, en diciembre de 1922. Gracias a esta organización, donde terminó creándose la Federación de Estudiantes Universitarios, el movimiento estudiantil se consolidó como un actor importante en las luchas sociales, hasta el triunfo de la Revolución en 1959. Este, dentro de sus muchas conquistas, reivindicó las conquistas reformistas. Yo personalmente creo que la reforma ha sido un parteaguas en cómo se piensa la universidad en América Latina. En mi caso, yo soy cubano-argentina y creo que ha ayudado a que haya una especie de hermandad y un, podemos decir, un flujo compartido de ideas, sentimientos y, sobre todo, social y académica mental. Volvieron los ochenta. La facultad homenajeó al movimiento estudiantil que recuperó la universidad después del terrorismo de Estado y asumió el desafío de poner en marcha la institución democrática que hoy tenemos. Bueno, hoy podemos hablar, digamos, de que tenemos el orgullo de haber realizado un homenaje y, de alguna manera, también un reconocimiento en la Facultad de Filosofía y Humanidades y junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la generación de 1980. Una generación que le tocó, desde el punto de vista de la vida universitaria, recuperar democráticamente la universidad después del terrorismo de Estado. ¿Por qué decidimos realizar este homenaje en esta época? Porque después de treinta y tantos años de democracia y de vida en democracia en la universidad, vemos el valor que tuvo esa impronta de esta generación que en 1983 toma los centros de estudiantes democráticamente, que forma parte de los consejos directivos y consejos superiores, que realiza una asamblea democrática, una asamblea universitaria de 1986, que amplía la representación estudiantil e incorpora, limitadamente, si bien con voz pero sin voto, a los no docentes, y es toda una intentona y una realización democrática en la universidad después del terrorismo de Estado. La disputa por el estatuto normalizador de 1985, que desemboca en la asamblea universitaria de 1986, logra incorporar por primera vez, incluso yendo más allá que los planteos reformistas originarios, la figura del no docente como parte del gobierno universitario. Esta figura es simbólica porque es asumir que el trabajador, que no es el intelectual, estudiante o docente directivo, también tiene que ver en el gobierno de la universidad. Una idea que no había sido desarrollada a pleno a lo largo del siglo XX y que se puede concretar recién con las deliberaciones de la década de 1980. Si en 1918 se abrieron las puertas de la universidad democratizándola, si en 1945 se ensanchó esa apertura abriendo las puertas a los sectores laborales para que pudieran entrar a la universidad, en esta etapa que nos toca vivir, se abrirán las puertas de la universidad para que la universidad salga al encuentro de la sociedad, se nutra de ello, recoja sus problemas y los elabore en sus laboratorios sociales y en sus laboratorios técnicos. Esto habla bien a las claras de este recorrido, pero este compromiso también que tenía esta generación con la universidad, que la sentía no simplemente como un lugar donde se desarrolla una actividad individual y un recurso económico propio, sino como una comunidad académica y política. ¿Por qué hablamos de una generación bisagra a partir de toda la historia de la universidad desde 1918? Porque a esta generación le tocó no seguir continuando con una vida universitaria democrática, sino reinventar prácticamente la universidad a partir de lo que había significado la dictadura en la universidad, donde la docencia, la extensión y la investigación eran palabras huecas, donde decenas de estudiantes y docentes estaban muertos o desaparecidos, donde ningún tipo de vínculo con la sociedad se realizaba y esto tiene que ver con algunos de los preceptos que nos habían legado los reformistas de 1918 y que en 1980 comienzan a ser actualizados. La Federación Universitaria de Córdoba en 1984 es quizás el primer espacio institucional en Córdoba que pide juicio y castigo a los responsables del genocidio y específicamente en la figura de Luciano Benjamín Menéndez. Ese es un poco el motivo del homenaje que decidimos realizarle a esta generación, que es a partir de los 30 años a esta parte, la que le ha dado forma a esta universidad que hoy debate, que hoy discute, que es contradictoria, pero que no deja de avanzar en el desarrollo de nuevos derechos de ciudadanía universitaria. Historias y personajes Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad. En el marco de los 70 años de nuestra facultad, se realizaron nueve micros que reconstruyen su historia e identidad. Sebastián Malecki cuenta cómo fue la construcción de Ciudad Universitaria y los mitos del pabellón residencial. Bueno, uno de los grandes mitos en torno a la construcción de Ciudad Universitaria es que Eva Duarte Perón durmió en el pabellón residencial, lo cual es absolutamente imposible porque se empieza a construir en el mismo año en que Eva muere. Tal vez este mito provenga, además de malintencionados pensamientos antiperonistas, en que el pabellón se iba a llamar pabellón presidencial. Lo cierto es que como no han quedado registros del proyecto original, porque todo lo que era de la Fundación Eva Perón desapareció luego de la Revolución Libertadora, es imposible saber con exactitud a qué estaba destinado específicamente ese pabellón. Lo cierto es que Ciudad Universitaria fue parte de la política nacional de la Fundación Eva Perón, que tenía tres grandes áreas de trabajo, vivienda, salud y educación, y Ciudad Universitaria venía a cumplir cada una de estas áreas, porque no solamente era un lugar, un dormitorio para estudiantes y profesores, sino que también contemplaba el hogar de ancianos, que es lo que se demolió hace poco, más un hogar de día que es el Pablo Pizuno, digamos. Todo eso era parte del mismo proyecto de Ciudad Universitaria que pensaba la Fundación Eva Perón a partir del 49, digamos. La historia de la construcción de Ciudad Universitaria estuvo atravesada por distintos conflictos y problemas. En el 52 se hace cargo Jorge Zabaté, que en ese momento además era intendente de Buenos Aires, que reformula en buena parte el proyecto y es el encargado de diseñar, digamos, estos distintos pabellones. Lo cierto es que de 12 pabellones, 8 vendrían a representar países europeos o norteamericanos, ninguno de ellos se construyó en realidad, y solamente 4 o 5 eran de países latinoamericanos, que fueron los que finalmente se construyeron. Más allá de estas divergencias, digamos, o de estos mitos sobre los estilos y a qué estaban destinados los pabellones, lo cierto es que hay cierta coherencia estilística en la propuesta Ciudad Universitaria, que es algún tipo de arquitectura rústica o neocolonial en sus distintas variantes, y es sí lo que utilizaba clásicamente la Fundación Eva Perón en todos sus proyectos a lo largo del país, y esto tenía que ver con un intento de democratización de un estilo arquitectónico que ya tenía una amplia difunción y un amplio consenso social que había sido introducido por las clases altas en la década del 30, como es el neocolonial, el chalé californiano, todos ellos ya estaban en el país, tenían una gran aceptación social y lo que la Fundación se proponía utilizando estos estilos es tratar de democratizar ese valor social ya consolidado, digamos, ¿no? Ciudad Universitaria no se había terminado de construir, prácticamente ningún pabellón se había terminado de construir cuando se sucede el golpe de septiembre del 55, a partir de ese momento, como en todo el país, la pregunta era qué hacer con las huellas del peronismo y las huellas del peronismo en Córdoba, su principal huella era la Ciudad Universitaria, digamos, fue el principal emprendimiento de la Fundación Eva Perón y prácticamente el único acá en la ciudad de Córdoba de una envergadura, además, gigantesca, que, digamos, eran muchos metros cuadrados, muchas hectáreas, en un lugar muy estratégico de la ciudad. Y ahí una figura central para que los terrenos, digamos, de Ciudad Universitaria terminaran en manos de la Universidad, fue el italiano Ernesto La Padula, que jugando a dos puntas como asesor de la Universidad y como asesor del Gobierno Provincial de Córdoba, estuvo metido en las gestiones para que en una negociación entre Nación, Provincia y Universidad, este terreno, este proyecto, terminara en manos de la Universidad. Se firmó un primer acuerdo en 1957, en 1957 también se crea una comisión de arquitectos para adecuar los pabellones a los usos académicos y a partir de 1958 empiezan a mudarse lentamente las distintas facultades a Ciudad Universitaria. Presumiblemente, Filosofía fue una de las primeras de mudarse porque era la que estaba en peores condiciones edilicias. Recién se crea, se aprueba la ley provincial que establece el paso definitivo de Ciudad Universitaria a la provincia en el 59. Y en 1962 llama Concurso de Planificación Universitaria. Y ahí es interesante porque el proyecto ganador, creo de un grupo de arquitectos muy prestigiosos de la Facultad de Arquitectura, en una especie de tabula rasa proponían demoler todos los pabellones existentes sobre todo todos los pabellones que eran de la Facultad de Filosofía como el México, el Residencial, el Francia, etcétera, digamos, y en su lugar construir una especie de anfiteatro junto con un boulevard de circulación, proponiendo nuevos edificios para la Facultad de Filosofía. Y ahí entonces uno puede también ver cierta impronta antiperonista, digamos, ese dispositivo que a su vez que intentaba ligar peronismo con fascismo intentaba borrar toda huella de lo que era el régimen de puestos. Por supuesto, como ha pasado con todos los planes, con toda la planificación de su universitaria, se llevó parcialmente, se llevó a cabo muy poco de lo que se había propuesto, de ahí sale el edificio de ciencias económicas y el de ingeniería, pero bueno, eso por suerte, digamos, no se llevó adelante con todo lo que estaba propuesto. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Después de recibir el premio José María Aricó, Horacio Berbis que analiza la coyuntura política y económica argentina, rescata la solidez del movimiento de derechos humanos y reflexiona sobre el oficio periodístico en los momentos de posverdad y la concentración mediática. Este modelo resiste lo que los prestamistas quieran, no depende de otra cosa. Si el momento que cierren la canilla se derrumba en un día y esto lo sabe todo el mundo y por eso las condicionalidades van a ser cada día mayores porque lo sabe el gobierno lo saben los prestamistas lo saben quienes están resistiendo el abasallamiento de todos sus derechos. Es absolutamente insustentable yo creo que es insustentable en dos sentidos es socialmente insustentable porque hay una resistencia social muy fuerte que les impide concretar los pasos que se proponen y es insustentable financieramente porque no no hay una canilla libre indefinida para que un país se endeude sin límite ni en el tiempo ni en la magnitud eso no existe como dicen los gringos no hay cena gratis la fortaleza del gobierno está en que ha ganado las elecciones esas victorias electorales se basan en engaños en ficciones es un gobierno que ha bajado la inflación al doble se puede engañar a algunos mucho tiempo y se puede engañar a muchos poco tiempo lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo los pueblos son crédulos en general pero cuando finalmente descubren el engaño son implacables también la resistencia social en algún punto se traduce en oposición política lo que no se puede saber es en qué momento se traduce y no se puede saber de qué manera se traduce y qué alternativas pueden aparecer para canalizar esa respuesta política generada por la resistencia social todo admite marcha atrás no existe no hay marcha atrás ahora en concreto sobre el tema del proceso de memoria verdad y justicia este gobierno ha intentado la marcha atrás y ha dado muchos pasos en ese sentido pero no ha logrado revertir un consenso básico una conciencia muy arraigada en la sociedad sobre la necesidad del castigo a los culpables de la investigación sobre los hechos y de la conmemoración del recuerdo de lo sucedido con la intención de que sea imposible su repetición no nos olvidemos que este gobierno pretendió eliminar el feriado el 24 de marzo no pudo no nos olvidemos que este gobierno intentó lograr la libertad de la mayoría de los genocidas con un fallo judicial del 2x1 y 23 horas 42 minutos después el congreso votó una ley declarando que no era aplicable el 2x1 a los crímenes de lesa humanidad y hubo una movilización de medio millón de personas en repudio el gobierno intenta muchas cosas algunas logran otras no logran me parece que el movimiento argentino de derechos humanos es muy firme tiene mucha claridad y no le va a ser fácil ninguna de estas cosas al gobierno son territorios en disputa ¿no? hay un cierto hartazgo social es triste decirlo por la verdad la verdad hay mucha gente a la que ha dejado de interesarle prefiere un relato prefiere una versión y no la verdad y esto pasa incluso con gente que que debería tener más interés en la verdad pero es un fenómeno de época y es un fenómeno mundial y el gobierno argentino se monta en ese fenómeno en ese fenómeno mundial y yo creo que tiene que ver con cierta idea que se va abriendo paso en la sociedad en sectores importantes de la sociedad de que todo lo mismo que nada va a cambiar que que importa si esto es así o es así igual si gobierna este o gobierna aquel el resultado va a ser siempre el mismo por supuesto ahora es obligatorio hacer una revisión crítica de las cosas que ocurrieron en esos 12 años porque en este momento tenemos un gobierno que es el más agresivo contra los intereses populares que ha tenido la Argentina desde la finalización de la dictadura yo desde desde el mes de diciembre estoy con un medio nuevo con el portal el cohete de la luna y estamos tratando de contribuir al conocimiento de las cosas que pasan en el país con conciencia de las dificultades pero también con conciencia de que para cierta gente no hay alternativa que no no hemos vivido todo lo que hemos vivido en la Argentina para acomodarnos mansa y pasivamente a una situación como la actual y con la conciencia que da el haber vivido mucho justamente de que estos procesos no son eternos y que lo que hoy parece muy sólido y muy firme mañana puede desvanecerse como una pompa de jabón lo hemos visto otras veces y lo volveremos a ver en el futuro nos vemos en el próximo programa asomate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram Facebook y Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!